PEGI 18 Bienvenido a Chicago 47 Tu principal objetivo, Richard Strong Jr., es el director de Stallion Armaments Nuestro cliente quiere eliminar a Richard Strong con todos sus guardaespaldas Justo a las 6 en punto abandonará el lugar, así que debes estar pendiente Suerte, 37 Ese es tu objetivo principal Excelente, 47 Como si no hubiese existido Siempre es un placer ver como te lo hagas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!